Paciencia, la misionera guineana de 47 años que contrajo el ébola junto a Miguel Pajares ha conseguido sobrevivir a este letal virus. Los dos últimos test han dado negativo aunque todavía va a tener que permanecer en cuarentena. Desde el 9 de agosto Paciencia Melgar ha estado ingresada en el hospital de Monrovia gestionado por Médicos Sin Fronteras.